Hola que tal amigos de youtube, pues aquí lo que les voy a mostrar es una nueva aplicación bueno aparte de que ya tenía algún tiempo de no subir videos, les voy a mostrar una aplicación la cual está muy interesante ya que, bueno aquí como ven en pantalla principal esta aplicación se llama AirDroid, esto es para Android y bueno el motivo de esta integración con Android es porque el día de hoy en la mañana me llegó una noticia a mi teléfono de un canal de noticias que se llama Firebuyer, la cual conocen muchos, entonces aparecía esta aplicación, obviamente me metí para ver qué beneficios traía y bueno lo más llamativo para mí pues si era multiplataforma, o sea utilizarlo en GNU Linux en cualquier distribución ya que por defecto aquí en la página oficial trae lo que son los clientes para Windows y para Mac y tiene una interfaz web, entonces ya leyendo más a fondo de esta aplicación pues ya pude notar ahí algunas cosas ¿no? entonces lo que hice fue lo siguiente, fue instalar la aplicación y fue probarla para ver qué tan funcional era con lo que era la interfaz web, yo no entendía, yo creí que tenía que estar logueado, como ven aquí en la página principal, en la página oficial perdón, este tiene una sección donde debemos de incluir nuestro, bueno aquí para que lo vean en español, tiene esta sección para poder introducir una sesión este con nuestra contraseña y listo ¿no? se puede integrar con Google, Facebook y Twitter o podemos crear una cuenta, escanear el código QR, etcétera, sin embargo este no es tan necesario, obviamente ya cuando tengamos nuestro teléfono en otro lado, este que no podamos estar con nuestro teléfono, que se lo llevaron por equirrazón o que no lo robaron inclusive, pues aquí lo podemos, para eso nos va a servir esta cuenta ¿no? que sería como parte de tenerlo en la nube, ajá, entonces lo que vamos a hacer es bajar la aplicación, obviamente ya lo tengo instalado en mi teléfono, aquí está, entonces este, bueno también se puede instalar en tableta, no importa, entonces, bueno yo ya la tengo instalada, ya no la quiero volver a reinstalar y bueno, listo, ya la tengo instalada, ahorita no les puedo mostrar la pantalla, sin embargo, cuando se instala la aplicación, este, la empiezan a correr y si está conectada a su misma red, este, local, por ende les va a dar una IP y esa IP es única, sin embargo, el puerto que abre esta aplicación es el puerto 8880, entonces ya abriendo la aplicación les va a mostrar un acceso, donde dice específicamente, ah, este, para abrir esta aplicación, ponle http, dos puntos, diagonal, diagonal, bueno aquí se los voy a poner, diagonal, ay caramba, es que mi teclado está en inglés, no importa, ahí está, web.android.com, y bueno, si esto no funciona, tenemos que hacerlo a través de la IP que nos da el teléfono, entonces, lo hacemos por la 192, 168.1.103, y el puerto que les comentaba, era el 8888, ajá, teniendo esto en cuenta, bueno, si escucharon, ahí se activó una parte de mi teléfono, les muestro una pantalla que dice, este, hay una petición para conectarse, exactamente esto, bueno, obviamente con su IP, ya la IP de la máquina, si deseas aceptar o rechazar, yo le doy a aceptar, y cuando le doy a aceptar, bueno, hace ese sonidito que si escucharon, y listo, ya lo tengo vía web, este, mi Android, la aplicación, es decir, esta aplicación levanta como un tipo servidor Apache, pero, arrastra todas las funcionalidades de nuestra, de nuestro teléfono, por ejemplo, aquí, este es el Sony C6902, o lo que es igual, el Xperia Z1, entonces, este, ya aquí me muestra toda la información, de cuánto tengo de memoria interna, este, y la memoria externa, no sé por qué lo repite dos veces, pero debe ser como global o algo así, bueno, aquí puedo checar detalles de mi teléfono, cuántos contactos tengo, mensajes, aplicaciones, cuántas pistas de música tengo, videos y fotos, y me da estadísticas de todo el teléfono, ajá, este, la imagen, pues va a aparecer, yo creo, dependiendo del modelo del teléfono, la versión de Android que tengo, aquí tengo una barra de herramientas, bueno, para que lo veamos en español, aquí me voy a este menú, le cambio a español, cambiado, ok, se va a reiniciar otra vez el servicio, y ok, ahí está listo, sale, ahí ya está todo en español, ajá, bueno, de esta parte de este menú derecho, pues aquí vemos, este, algunas cuestiones, ¿no?, archivos, si queremos subir un archivo directamente a nuestro teléfono, lo va a hacer, ingresar una URL, este, copiar algo del portapapeles, ahí un correo, tenía, arrastrar aplicaciones que descargamos de internet, y queremos instalarlas, aquí lo podemos hacer, ajá, o podemos agregarla aquí, sí, no es necesario arrastrarla, de esta parte izquierda, tenemos lo que son mensajes, si yo me meto a mensajes, va a leer todos mis mensajes, este, bueno, ahí son un poco privados, va a ver todas mis aplicaciones, ese sí no tengo problema, nada más ahorita que, que empiece a cargar, a ver si no, a ver si no se trabó la aplicación, parece que se detuvo la aplicación, bueno, no importa, aquí tengo los tonos de llamada, este, aquí de hecho los puedo escuchar, ajá, este, puedo subir más temas, notificaciones, si yo quiero subir mis propias notificaciones, mis alarmas, ahí lo puedo hacer, voy a mostrar mi lista de contactos frecuentes, la muestro rápido, puedo hacer una captura de pantalla, es decir, aquí va a arrastrar la imagen actual de mi teléfono, ajá, entonces miren, si yo muevo aquí, ahí muestra la imagen de mi teléfono, si yo me meto a mis aplicaciones, ahí estoy, miren, aquí está la aplicación de AirDroid, aquí está, aquí de hecho me dice, ah, estás conectada desde, está, hay una conexión desde la IP 104, porque esta es la IP 103 del teléfono, ajá, aquí veo todo, exactamente, este, bueno, ahí tengo todas mis, mis configuraciones, este, si quieren les muestro mi música, tengo ahí Power MP, este, bueno, todo, ya si quiero sacarle una captura de pantalla, selecciono aquí, o, este, sí, guardar aquí en la computadora, por ejemplo, aquí en Ubuntu, pues le pongo, este, que esa captura me la guarde, le pongo aceptar, y sale, ya la tengo aquí descargada, es una captura de mi pantalla, ok, este, ¿qué más tiene? ah, sí, funcionalidades de la cámara, este, va a depender de la velocidad de nuestra red, por ejemplo, esta red inalámbrica, que tengo, este, la tengo con un Cisco, miren, de hecho, ahí les muestro la computadora que tengo, la aplicación, cómo está funcionando, aquí en el teléfono no se ve que estoy abriendo la cámara, entonces se va a ver mi escritorio, o la puedo, este, la puedo poner así, obviamente no se ve, entonces, como ven, puedo controlarla desde aquí, puedo de hecho prender el LED, a ver, aquí lo voy a poner en un lugar como oscuro, vamos a ver, interna encendida, sale, ahí ya prendió, ahí como se ven en la pantalla, pues hay un destello, y significa que es de la, del foco de la cámara, ajá, ahí ya lo apagué, ok, la puedo girar 90 grados, este, ver pantalla completa, como yo tengo dos cámaras, bueno, aquí no la voy a poner, ¿no?, pero la voy a voltear, sale, esa es la otra cámara, es la cámara frontal, ajá, este, no les quiero mostrar mi rostro, porque, porque no, ok, entonces, ya teniendo esto, ya, ¿qué pasa si alguien nos manda un mensaje? ah, pues aquí en la sección de mensajes, podemos ver, podemos crear nuevos mensajes, este, aquí está, nuevos mensajes, los arrastra sin ningún problema, no es necesario tener el teléfono, este, con la pantalla encendida, ajá, prendido, sí, obviamente, pero, el teléfono encendido, no, este, bueno, de la pantalla, no, ahí ven, ven todos mis mensajes, ajá, los arrastra, todo mi, mi log de llamadas, mi registro de llamadas, ah, es más, si quiero marcar, de hecho, aquí tengo el teléfono, obviamente se va a pasar al teléfono, ah, ¿qué más tengo?, ah, fotos, no, no se las puedo enseñar, videos, ahí tengo algunos videos, por ejemplo, de la empresa en donde yo estaba, si lo reproduzco, los pone en calidad excelente, ajá, aquí tengo otro, los arrastra en tiempo real, no hay retardo, ajá, como ven, está, este, exactamente, muy bien, por ejemplo, aquí están los de muestra del teléfono, me parece que este es el de, el de Spider-Man, el video, entonces, este, bueno, es que este sí pesa, creo, porque está en 4K, me parece, este video, pero bueno, en lo que hace el buffer, y bueno, es una aplicación muy, muy necesaria, ah, y aquí me muestra, de hecho, aquí, bueno, las opciones medias raras, aquí, en qué red estoy conectado, cuánta señal tengo, cuánta batería, esto es muy interesante, la verdad, aquí voy a permitir esto, ah, ok, oh, que la canción otra vez se reinició, ok, no importa, entonces, vamos a ver videos, vamos a ver aquí, ahí está, Amazing Spider-Man, es el trailer original, viene aquí integrado en los Sony Ericsson, entonces, este, miren, viene en alta calidad, y lo reproduce en tiempo real, o sea, este, está todo muy completo, esta aplicación, eh, ¿por qué no hay, en la página oficial, la versión para GN o Linux? Lo que pasa es que, solamente para clientes, el cliente, hagan de cuenta que, en Windows 8, aparece el cliente, y si les llega un mensaje, aquí lo ven, no un globito, aquí tendríamos que navegar aquí, para que nos aparezca el mensaje, que nos enviaron, pero teniendo abierto, siempre el Firefox, en la aplicación cliente, de Mac y de Windows, no, no vienen esas opciones, pero, este, yo creo que pronto tendremos algo, la verdad, no sé cuánto tiempo lleve, esta, esta aplicación originalmente, pero es muy buena, entonces, este, pues, se las recomiendo, a mí me parece muy funcional, de hecho, aquí puedo cambiar los tonos, de mi teléfono, y, no sé, muchas cosas, hagan de cuenta que, tengo el Android, controlado desde aquí, o sea, si no quiero gastar mucho, la batería de mi teléfono, ah, pues abro la, la aplicación, le cambio el tono, contesto mis mensajes, quizá, y conteste mis llamadas, desde aquí, eso si no he hecho la prueba, pero se ve muy interesante, entonces, espero que lo disfruten, aquí puedo entrar a Google Play, no me acordaba, este, no sé, alguna aplicación de Wi-Fi, nada más que tengo que tener abiertas aquí, las ventanas emergentes, me envía directamente a, a Google Play, ¿no? y ahí todo lo de Wi-Fi, este, ahí lo tengo, sale, este, esta aplicación, está muy completa, la verdad, es lo mejor que he visto, lo que sí falla un poco, es ahí la cámara, pero es por la velocidad de transferencia, entre, la red inalámbrica, este, si tenemos red cableada, no importa, o sea, la red de transferencia, importa mucho, de nuestro access point, o de nuestro router con inalámbrico, ¿no? entonces, espero que la disfruten, y bueno, pues ahí tienen esta, esta opción, y como ven, este, está funcionando en, en Ubuntu, algo que no había hecho, porque, esta computadora es de mi trabajo, entonces, este, aquí le, le integré Ubuntu, por cuestiones del web, y todo eso, a ver, aquí está, para que vean que, no les miento, bueno, de hecho, le puse Genome Shield, digo, sí, Genome, tiene Genome Shield, con Genome Classic, hay una combinación media rara, ok, entonces, pues, ahí están, los datos de esta computadora, yo la aplicación, la he visto, el cliente para Mac, y es algo similar, nada más que si, este, está muy enfocada, a que, todos los mensajes, aparecen en un globo, en un globo de texto, y ya desde ahí, uno decide si contestar o no, y bueno, es muy interesante, ¿no? Entonces, espero que, que la disfruten de esta, de esta aplicación, y ya seguiré subiendo videos, entonces, pues ahí, este, estén pendientes, igual, igual, este, ya empiezo a, a poner más videos de comandos, de manejo del escritorio, del entorno de Geneo Linux, este, varios entornos gráficos, todo eso, y bueno, sería todo, nos vemos en el siguiente video, y bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.